Música Estoy muy, pero que muy preocupada Porque estos hilos están muy malitos ¿Sabéis lo que le pasa a este? Pues este hilo tiene fiebre Porque le han arrugado sus hojas A este le duele la garganta Porque le han rayado los dibujos Y este tiene diarrea Porque le han arrugado todas las hojas Y no hay manera de sujetarlo A veces los libros se estropean Porque se utilizan mucho Porque los leen muchas personas Pero otras veces los libros se estropean Porque se maltratan Los libros no se rompen Los libros no se mueven Los libros no se pisan Los libros no se tiran En este rincón Que se llama Rincón del Hospital Vamos a tunear Arreglar y modificar Todos aquellos cuentos que se han estropeado Para darles una segunda vida Con vuestro ingenio Y vuestras habilidades manuales Será algo muy divertido Y le vamos a dar Otra oportunidad A aquellos libros que se han estropeado O si esfero que O si esfero que Esfero que se han estropeado Y una vez que la vez no se ha이를 Y una vez que el receptor Se han estropeado O si esfero que el doctor